y bueno les voy a mostrar un poquito cómo es el hostel acá, acá es en el cuarto piso a esa parte de afuera está linda y acá es es para dormir una curiosidad, acá sí tiene el piso 4, en Filipinas no hay, igual a Japón porque el 4 significa cosas malas, significa la muerte bueno, bajando tiene el tercer piso tiene un baño masculino, una habitación un baño femenino y acá, otra habitación bajando uno más, que es donde yo estaba yo estaba, yo estaba en el segundo piso tiene otro baño masculino, la habitación que yo estaba acá, otro baño femenino, una habitación y otra habitación bueno, y acá es la parte de la recepción tienes espacio para la gente estar acostada, acá computadoras que yo usé para editar videos acá tiene para comprar bebidas, hay un mural de fotos de gente que pasó por acá, está muy bueno, unos libros acá hay una cocina una cocina y allá la parte de la recepción que están los chicos trabajando y allí hay un baño unisex hay un baño unisex la bandera hay un baño unisex que puedes usar la más cosa, el hostel Nap Park Hostel y acá enseñando un poco de talandés para la gente las actividades del mes de lo que va a pasar hoy es nueve nueve que tiene tiene clase de talandés y acá también son lockers para poner las zapatillas y saliendo lugar para poner las zapatillas también acordando que por lo menos acá en Thailand ya o sea, no se puede entrar sí o sí con zapatillas adentro y la parte de afuera del hostel en total yo me quedé siete noches acá y ya vino el precio pero voy a poner de nuevo acá el precio que pagué por estas siete noches el personal muy buena onda hice amistades también aparte de ellos y los pasajeros así que si tengo la oportunidad voy a volver acá ahora ya voy con mi cosita para el lugar a donde voy ahora y voy a quedar por bastante tiempo y van a ver en este blog bueno chicos ya tomé acá el grab y nada voy hasta la estación de subte que es MRT acá y de allá voy a tomar el subte hasta la estación más cercana de adonde voy a ir en el hostel que voy a ir ahora y se lo voy a mostrar todo y se lo voy a contar que voy a hacer en ese hostel es algo que ya hice antes y una curiosidad de los autos acá ayer tomé un auto senté de lado o sea que es distinto el lado del pasajero en latinamérica es el lado que conduce acá les voy a mostrar por ejemplo acá acá sería el el driver el conductor si de ese lado pero no acá en Tailandia es el lado del pasajero el lado del conductor es del otro lado es muy loco y nada yendo estoy muy feliz ayer no grabé nada ponéle que descansé bastante salí a comer con mi amiga francesa después a la noche fuimos a un bar después fuimos a una fiesta y nada volví a casa a dormir y ahora me estoy lleno para allá nada la estoy pasando muy bien ah también fuimos le acompañé a un templo pero no andré y la verdad me sentí re mal porque tuvimos que tomar un un barco de un lado al otro y me sentí re mal me tuve que volver a casa pero nada ahora me siento bien y mi sexto día acá lleno al al nuevo hostel llegué acá hasta la estación el día no está tan lindo hoy capaz o sea llovió va a llover más y voy a entrar a la estación es acá la entrada a la estación de Subte bueno bueno desde acá son 11 estaciones vamos hasta la estación Thailand Couture Center BL19 y es eso yo llegué a la estación que tenía que bajar esa y esa será mi estación por los próximos un mes bueno así que nada yendo para allá acá saliendo de la estación la verdad que no sé cuál salida tengo que ir pero estación en Starbucks voy a salir por la salida 4 si no es vuelvo bueno nada paro para contarles que a partir de hoy eh se lo voy a mostrar la vida cotidiana en Tailandia así que acá en el medio del video acordarse acorda a ustedes si todavía no son suscritos suscríbase al canal den like comenta compartan con los amigos que quieren conocer un poquito más de Tailandia voy a contar un poquito más de mi vida en ese tiempo acá en Asia mucha coseta por venir finalmente después de 10 meses puedo abrir la boca y contar todo eh así que nada suscríbase para no perder eso estoy acá en una avenida principal cerca de donde me bajé y nada estoy tratando de encontrar para el lado que tengo que ir pero está todo bien hace mucho calor eh pero nada en Filipinas ya hacía mucho calor así que acostumbrado pero nada intentando pasarla bien siempre y ahora más en Tailandia ya la voy a pasar re bien ya la estoy pasando re bien hace 6 días así que es momento de diversión y trabajar ok hace mucho calor bueno ya estoy en la calle a donde tengo que ir ya estoy llegando acá está el hostel así es la calle y acá y acá está el hostel a donde voy a estar ahora camino pues calentado ok chicos bueno ya pasó todo el día ya llegué ya trabajé me bañé eh tuve una bienvenida de mi jefe eh que la verdad estuvo muy lindo todo eh mañana trabajo también después en unos días tengo franco pero igual son pocas horas por día que estoy haciendo acá estoy haciendo ah wordpackers es una página para hacer voluntariado que ya hice eso en Brasil si ven mis videos desde hace mucho saben que yo hice en Córdoba yo hice en La Plata yo hice en Rosario tiene videos de eso y nada eh como estaba acá por por o sea como estoy acá por Asia y quería venir a Tailandia o sea tenía que irme de Filipinas luego cuento más acerca de eso pero nada la oportunidad de venir acá no tener que gastar gastar el mínimo con la comida y todo eso eh tener experiencia conocer gente nueva ya conocí gente maravillosa que o sea conocí gente buena en estos eh últimos diez meses pero digamos que conocí más gente mala que gente buena entonces pero en seis días que estoy acá conocí más gente buena que entre los diez meses que estuve en Filipinas pero nada estoy feliz después cuento un poco más de cómo funciona Worldpackers para quien quiera ser en algún momento vale la pena es un voluntariado que yo trabajo a cambio de mi hospedaje acá así que no pago nada por el hospedaje eh y nada estoy muy feliz estoy compartiendo la habitación con una chica de Australia cuando llegué cuando llegué se estaba haciendo una chica de Francia y nada el dueño es japonés la dueña es la mujer de él es tailandesa pero ahora no está acá y hay otra tailandesa que está abajo que también es trabaja acá son todo buena onda comimos pizza comimos pollo comimos eh porotos verdes y nada la estoy pasando bien ya lavé ropa vi un lugar para hacer el pelo me lo quiero de color y de vuelta no sé si voy a cortar también como ya tenía antes pero nada por ahora es lo que les tengo que contar capaz ese blog eh muy corto pero mostrando un poquito de donde estuve ese tiempo y después hago uno mostrando acá como es el hostel que estoy como funciona y todo eso eh nada agradezco a ustedes a ustedes que vieron el video hasta acá espero que les haya gustado si te gustó da like, comenta, compartir no se olviden de suscribirse al canal para no perder nada de lo que se viene vayan a escuchar Malunquot at Malibok pido siempre porque porque eso me ayuda también aparte de YouTube si ves YouTube das like, comenta y compartir y también escuchar las canciones con eso gano plata y con eso puedo vivir ahora que no tengo laburo no tengo laburo no tengo fondos o sea de donde viene lo que tengo ahora es de eso entonces siempre pido siempre la ayuda de ustedes que me puedan apoyar también eh si me quieren mandar pics eh desde Brasil o si no eh transferirme plata desde Argentina les dejo también ahí los datos y nada eh síganme en Instagram para no perder nada también y ahora voy a descansar un poco y mirar algo la verdad arreglar mis cositas y nada nos vemos muy pronto acá por Tailandia que será que se viene sobre Tailandia eh así que aguardar que se viene mucha cosita bueno muchas gracias y hasta el próximo video bye bye bye